Llega el verano y se broncea Qué rica está Tan más buena maldita sea Qué rica está A mí me gusta su color Yo no sé su sabor Pero pronto sabré Me dicen que ya es cerrada Ya llevo el que la abre Ponte pa' mí Que desde hace rato Tú no tienes gato Yo te quiero dar a ti Tu mantenimiento Baby, sé que te hace falta Que te besen por la espalda Que te bajen más abajo Y se pongan pa'l trabajo Ponte pa' mí Que desde hace rato Tú no tienes gato Yo te quiero dar a ti Tu mantenimiento Baby, sé que te hace falta Que te besen por la espalda Que te bajen más abajo Y se pongan pa'l trabajo Ponte pa' mí, baby Que te ves muy bien No vamos pa'l amor Me da todo lo cien Ya sé que era tu novio Y no me cae muy bien Pa'l Tú eres un fan Y pa' mí Tú eres un ten Dime si salimos el weekend Todas las solteras Que se modifiquen Que salimos a dañar Y tu luz es letal No, tú eres la salsa Eres el pique Ponte pa'l Que desde hace rato Tú no tienes gato Yo te quiero dar a ti Tu mantenimiento Baby, sé que te hace falta Que te besen por la espalda Que te bajen más abajo Y se pongan pa'l trabajo Dímelo, 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 nena ¿Por qué llevas tanto tiempo soltera? Tan hermosa que tú te ves, nena Te lo han dicho mucho Y yo sé que te drena Lo bueno no viene enseguida Porque espero toda una vida Sé que tienes mucho en la fila Pero yo ando con la Nike Pam, pam, mi la gané Llega el verano y se broncea Qué rica está Está más buena, maldita sea Qué rica está A mí me gusta su color Yo no sé su sabor Pero pronto sabré Me dicen que ya es cerrada Ya llegó el que la abre Ponte pa' mí Que desde hace rato Tú no tienes gato Yo te quiero dar a ti Tu mantenimiento Baby, sé que te hace falta Que te besen por la espalda Que te bajen más abajo Y se pongan pa'l trabajo Ponte pa' mí Te lo dicen Y me liberan Junto a DJ Yo mi pésimo E-Q-S Estaba chato, girl Llenf Y se ponen más arriba Ve'o Vuelve LA